Amigos del Sol del Centro, muy buenas noches, gracias por estar en sintonía con nosotros a través de nuestras redes sociales. A continuación les presento un breve resumen de la información más relevante del día. El primer ciudadano aguascalentense que llegó a este mundo en 2019 fue un varón que se encuentra en perfecto estado de salud junto con su madre, Jessica Paola Suárez, de 21 años de edad, quien fue llevada por su esposo a las instalaciones del Hospital de la Mujer durante las últimas horas del 2018. El feliz alumnamiento ocurrió a las 12.35 horas del 1 de enero, según reportaron autoridades del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes. Los diputados locales no deben dar más pasos para la legalización del aborto en Aguascalientes, pues ello los pondría a la altura de los nazis, quienes pretendían decidir quién vive y quién no, quién nace y quién no llega a este mundo. El obispo de la diócesis de Aguascalientes, José María de la Torre Martín, condenó que los legisladores de Aguascalientes hayan hecho caso omiso a las más de 15.000 firmas y a las marchas ciudadanas, mediante las cuales se exigía brindar el derecho a la vida de su concepción hasta la muerte natural. Un balance positivo. Las finanzas públicas permitirá a la administración estatal comenzar en 2019 en condiciones favorables y hacer frente a los nuevos retos que presenta el país en materia de gasto público. Así lo señaló el gobernador Martín Orozco Sandoval al reunirse con el secretario de Finanzas del Estado, Jaime González de León, para hacer un balance de los resultados del 2018 que confirman Aguascalientes como una entidad con finanzas sanas. González de León informó al mandatario estatal que Aguascalientes logró el primer lugar nacional en el índice de desempeño financiero 2018 que realiza la consultora regional, lo que ubica a la entidad en el primer lugar con la mayor puntuación. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes, a través de la Dirección de Prevención del Delito, reforzó en 2018 diversos esquemas con los cuales benefició a un total de 133.887 personas a quienes se les brindó la capacitación para prevenir delitos en educación vial y proximidad social. Así lo dio a conocer el titular de la corporación, el comisario general Antonio Martínez Romo. En información policíaca, se consume el primer caso de autoprivación de la vida al inicio del año 2019, ocurrido en una vivienda del fraccionamiento Jardines de las Fuentes, donde un hombre identificado como Jaques de 41 años de edad se ahorcó. Y en los deportes, las Panteras de Aguascalientes tuvieron un buen segundo semestre en 2018 dentro de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, ubicándose como el mejor visitante. El conjunto felino terminó el año como cuarto de la Conferencia Sur, sumando 35 puntos, producto de 12 victorias y 12 derrotas. Por encima de ello, se encuentran los capitales de la Ciudad de México con 40 unidades como líderes. En segundo y tercer sitios se estableceron los Soles de Mexicali y los Aguacateros de Michoacán con 39 y 35 puntos, respectivamente. Esta información y mucha más la puedes encontrar en las ediciones impresa y digital de tu diario El Sol del Centro del día de mañana.